Hola a todos, me llamo Kotaro Fukuma, soy de Japón y vengo esta vez acá en Temko para tocar con la Orquesta Harmonica de Temko, el concierto de Schumann. Es un concierto muy dramático, romántico y saber que Schumann tenía un gran amor para su mujer Clara y se puede sentir inmediatamente su amor, su emoción. La Orquesta Harmonica de Tempo 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 El nivel artístico del solista es altísimo y nosotros hemos hecho un trabajo con la Orquesta de mucha calidad también, de mucho trabajo. La Orquesta Harmonica de Tempo La Orquesta Harmonica de Tempo Yo llamo Kotaro muy bien La Orquesta Harmonica de Tempo 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 La música alemana en Chile es una cosa maravillosa. La música alemana en Chile.